Vamos, 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 vámonos, arranquense los mariachis, vamos, saluda, tengo frío, tiene frío, oye, el otro es tan rápido, ¿verdad? No, no entramos, no, no entramos, sí, pero ahorita no está de cerca. No, no es la cola, 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 así nos vamos a llegar, así nos vamos a llegar, no sé, ¿Ya estamos aquí? ¿Por allá vamos a estar? Sí. Ya estamos aquí, por allá vamos a estar. Mucha gente, ¿ya están listas? ¿Mereida? ¿Lista? Sí, lista. Nos vamos. Me compré mi camisa. Genera mucho dinero esto. Gracias a Ferpeguila. A ver. Dice las veces atrás. Oh, qué padre, estamos bonitos. Sí. Bueno, vamos a ver si nos gusta hasta allá. Ya. Si es que hay que disfrutar. Muchísimas gracias. Sí, más bien entraron re bien aquí. Estaba mejor. ¿Verdad? Entraron más cerca. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegamos Ya estamos aquí Mira nomás ¿Está buena vista, no? ¿Está buena vista o no? Sí, no, mira ahí ¡Denis! Hola, mi primera vez Denis está emocionada Ya que está emocionada porque va a ver Y le va a tocar un bueno Está pintando en el último minuto, ¿eh? ¡Guau! Yo estoy quedando con ¿Qué tal? ¿Te gustó, Emma? ¡Ay, me encanta! ¿Sí? Y eso que todavía no era de la noche Pasó desde las 8 y no Creo que ya está chiflando No, 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 no Ya ves, te dije No me hagas esparse expiando Pero tú sabes que ya me estoy enamorando del iPhone Mira, mira la calidad No, no me gustan los iPhone La calidad, qué bonito es el nombre ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? No, a ver si está viendo Guay ¡Guau! ¿Y el mío, no? No, no, hay que... Ah, es mucho bello Estamos aquí perfecto Estamos aquí perfecto Estamos superpeando que hay un buen Ah, este, mucho bello Están terminando Pues esto, ah, lo que son los dibujos que hacen De cal Tengo que cámара de la semana Claro, es Bluetooth Ah, bueno, es un lugar más Pero... Les gustó ¿Qué les gusta, m significa? ¿Qué les gusta más? Sí Sí Nice El lugar sí está Muy buena vista Ya casi, ya casi, ya casi, ¡ya casi! ¿Y más? ¡Ya casi, ya casi! ¿Qué es el número de aquí? ¿Qué es el número de aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos la fuerza que nos dan nuestras raíces y nuestros antepasados! ¡Somos el dolor y la alegría de una raza que se entrega! ¡Somos los incansables! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!